listos chicos para la aventura navajo loop 1.3 millas comencemos wow se supone que vamos a hacer más o menos ese tipo de recorrido vamos a ver que tal nos va en el camino si se puede, si se puede mucha pila, no, mucha pila los veo vale, aquí se supone que iremos a subir se supone así más o menos se va a ver el camino wow yo quiero ir allá si mi amor, por allá vamos a ir por allá vamos a ir caminando pero primero esta es la información que nos da gracias chicoz 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 Bye Bye Bye